Y llegamos al estudio de Edición Limitada, que estudio, Chango, impresionante, los felicito. Es como el bulo de ustedes, ¿o no? Sí, 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 podría decir que sí, porque bueno, acá pasamos muchas horas de trabajo, muchos días, y cuando no hay trabajo también. ¿Cómo es hacer Edición Limitada toda la semana? Primero, en principal, que el grupo es muy lindo. Llegamos acá a Bulo, que en realidad es el bar, no el Bulo del que hablaba Francisco. Y bueno, como toda la televisión tucmana, por supuesto, encargarse de la escenografía, de montar las cámaras, de encargarse de las luces. Acá no hay escenógrafo, no estamos en Buenos Aires ni en Estados Unidos, así que nos encargamos de todo, nos dividimos las tareas. Y lo único que sí, Raúl nunca puede subirse a colgar las luces, porque por supuesto, con el estado físico que tiene, nos la ayuda. Te cargas mucho por la Bartola, digamos, ¿por qué? Puede ser un poco de envidia, porque ellos no pueden portarla con tanto glamour y tanto, claro, con tanto glamour y tanto lujo. Y llegamos a Mis Pagos, acá, a Yerba Buena, y estamos con la gente de Yerba Buena de hoy. ¿Cómo andas, Cecilia? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Me agarraron grabando así, en plena grabación de los copetes, que son las presentaciones de las notas que hacemos durante la semana. Ustedes también vinieron así de sorpresa y dijeron, bueno, entrevista y... Contanos, ¿cómo es hacer un programa en Tafi Viejo? Bueno, realmente es algo bastante divertido, ¿no? Por la gente, por la calidez que tiene la gente acá en nuestra ciudad, por lo divertidas que son las personas, los más jóvenes también, que se prenden absolutamente en todos. Aquí estamos con los hijos de la Cristina Canam. ¿Cómo te llamabas, Nicolás? Nicolás. ¿Y vos? Santiago. ¿Cuánto años tenés, Santiago? 18. Ah, yo quería creer el más changuito haciendo hotel. Mirá vos. Lo de chiquito, los hago de chico esto, ¿no? O sea, de tipo 12 años, por ahí. ¿Cómo pasa vos? Porque la gente te conoce del otro programa y no hace falta. Entonces, bien, juniors, bienvenidos una semana más. Así, así, ahí ya me reconocieron. Es un programa de deporte tucumano, de deporte en general, con notas, con entrevistas. Sí, sí. Generalmente, la mayoría de las veces hablamos de fútbol, pero nos encaramos también de todos los de otros deportes. No, noticiero, por así decirlo. Si no, una charla más distendida con los jugadores. Estamos haciendo mucho arte marciales también, tuning. Tuning, ¿no? No, no pudimos hacer mucho. Bueno, acá faltaría hacer un tuning. Primero acá. Sí, sí. ¿Puedes defender o no? No, pero la cuestión, mirá el canje. Es el tuning que tiene el pelo pintado. No, la verdad que es un gusto trabajar con los chicos y, bueno, que tenga tan buena llegada y aceptación por el público. Tantos sorteos, cuando vamos a la cancha, o también vía Facebook o vía e-mail también. Mi vieja empezó haciendo el programa Mujeres del Cielo 21 y para abarcar un público más joven salieron los cocineros del Cielo 21, que era el Chef Junior. Después les cuento yo cómo es en realidad la historia. Yo hago la versión así, resumida. La verdad, la mirar esa es así. Junior 21, digamos, no había programas para chicos en Tucumán, de acá. Estaba bueno hacer un programa que tuviese un poco del contenido que los chicos generalmente consumen. En realidad no había acá, acá no había programas que hagan, informes de banditas. Inventaban ustedes una banda. No, 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 no. Por otro lado, o sea, sí, bueno, venía que se yo, Menfi, la blues era, el señor le pregunta al cantante, ¿y vos quién sos? Le decís, yo creo que soy el cantante, le dijo el de Menfi. Después vamos a pasar un, para que lo mechen ahí, de esa nota. Pero no, básicamente. Peor que yo, este. Yerba Buena de hoy trata de hacer un resumen semanal, tiene que ver con los eventos deportivos, sociales, culturales. Trata de estar con la gente de Yerba Buena y con los más destacados. Y en Tafí es un programa que ha preparado informes sobre Tafí Viejo, ha preparado investigación, ha preparado un montón de cosas, además de cubrir toda la parte de la noche, de la parte cultural, ¿o no? Es cierto, tuvimos programas especiales, por ejemplo, de personajes como Nina Velardes, también como los talleres de Tafí Viejo, gracias a ese programa, dicho sea de paso, habíamos ganado Gaviotas de Oro en Mar del Plata, una experiencia verdaderamente inolvidable, así que tenemos mucho acá en Tafí Viejo, es más, para seguir haciendo programas, hay en Tafí para rato. ¿Cómo es tu rutina diaria, digamos, para hacer programas? ¿Está mucho tiempo? ¿Te llevo, no? Sí, bastante, pero no trabajo sola, ¿no? Está ahí Celeste, que se encarga de la producción y de las notas. El dejo a Alejandro de León, que se encarga de toda la parte de la producción también y de la edición. Está Cucho, que es el que, en realidad, el que edita. Y, bueno, yo que me encargo de las presentaciones de las notas. O sea, tengo que prepararme a la peluquería, maquillarme, vestirme y listo. Ah, no te va, Herniano. Y en Tafí es un programa que debe tener por lo menos 8 o 9 años, por lo menos. Sí, aproximadamente. Yo estoy desde hace un poquito menos, los creadores de todo esto, los creadores del monstruo, se puede decir, los doctores Frankenstein, el Kili Juan Pablo Révola y Juan Pablo Sáquel, estuvieron desde un principio haciendo en Tafí. Bueno, después me sumé yo y otros colaboradores más, como Franco, Andrea, Noteros. ¿Cómo es la vida de un productor de 34 años? Bastante divertida, digamos, entretenida. El programa hay que darle una identidad, lo que te decía mi vieja hace un rato. Y Junior creo que tiene como commodities o secciones fijas que son lo que la gente consume. O sea, a lo largo de 6 años nos dimos cuenta que la película no puede faltar, el juego no puede faltar, el informe te lo piden sí o sí. Y después, bueno, sí, otras cosas que se van cruzando, como por ejemplo, el otro día inauguraban una gente amiga, una casa de diseño, y decían, ¿qué tiene que ver con Junior? Bueno, pues son unos amigos, nos pidieron, che, nosotros nos anotamos, nos anotamos. Y cuéntame, la gente de Tafí, ¿cómo lo recibe? Muy bien, muy bien. Por las calles, bueno, la gente obviamente ya se entera vía Facebook, vía Internet, acerca de las cosas que suceden, entonces ya nos dicen, che, hay una nota en tal lugar. Acá en Tafibisco se conocen absolutamente todos. Salís a la avenida Alem, ya te conocen, ya te ubican, entonces es más fácil, se hace más fácil el trabajo. Y me han dicho que vos te haces la cheta ahora, que yo no tengo un programa, tengo dos programas, que no. No es que me hago la cheta, tenemos una onda más campestre, otro estilo, porque también estamos haciendo siembra y cosecha, que es un programa totalmente diferente, un programa de campo. No, 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 no. No. Gracias.